La policía capturó en la madrugada de hoy, viernes, a dos jóvenes armados en la calle Eugenio Sánchez López, intersección con la calle Santiago, en Gurabo. El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales CIC de Caguas, Carlos Alicea Contreras, identificó a los individuos como Ángel Miguel Ayala, de 22 años, residente en Caguas y José Rafael González Rivera, de 21 años y residente en Juncos. De acuerdo al capitán Alicea Contreras, los jóvenes están involucrados en la balacera de lunes durante un juego de baloncesto en el residencial Luis del Carmen Echevarría, en Gurabo. Los arrestos se produjeron luego de que la uniformada recibiera una llamada que alertó acerca de individuos armados en los predios del complejo de vivienda pública. Al llegar los agentes al lugar, los jóvenes dispararon y huyeron hacia la calle Eugenio Sánchez López, donde fueron arrestados. Tanto Ayala como González Rivera no poseen expediente criminal, informó el capitán Alicea Contreras. Durante la búsqueda, la policía recuperó un vehículo que fue reportado como hurtado en el área de Bayamón, en el que Ayala y González Rivera transitaban. Agentes del distrito de Juncos colaboraron con el personal del distrito de Gurabo para completar los arrestos. Las autoridades consultarán el caso con la fiscalía para la posible erradicación de cargos. Hombre pelea en negocio y termina atropellado en adjuntas. Un hombre se encuentra en condición de cuidado luego de ser atropellado como consecuencia de una pelea a eso de las 11.22 de la noche del jueves en la carretera PR 518 Barrio Garza, frente al negocio La Bellota, en adjuntas. Según la investigación preliminar, hubo una pelea frente al negocio. Un hombre de 47 años se montó en su vehículo para reclamarle a unos individuos. Cuando salió del automóvil, fue impactado por otro vehículo cuyos datos se desconocen. Recibió múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo. Fue transportado al centro de diagnóstico y tratamiento de adjuntas, donde fue atendido por el médico de turno y referido al centro médico en Río Piedras, en condición de cuidado. Agentes del distrito de adjuntas y agentes de la división de agresiones del cuerpo de investigaciones criminales de Utuado investigan. A eso de las 4.55 de la madrugada de ayer, jueves, se reportó un incidente de disparos de carro a carro, donde un hombre falleció y otro resultó herido de bala, hechos ocurridos en la carretera número 100, intersección carretera 311, en Cabo Rojo. En el lugar fue hallado a orillas de la carretera el cuerpo de un hombre de 43 años. Este presentaba varias heridas de bala. En el mismo hecho resultó con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Josué Osvaldo Ramos Texidor, de 23 años, quien fue transportado por personal de emergencias médicas a una institución hospitalaria del área, se desconoce la condición. En la escena se ocupó un vehículo, propiedad del oxiso quien hasta el momento no ha sido identificado por algún familiar. Más tarde fue encontrado en la carretera número 100 cerca del centro de convenciones, un vehículo con aparentes impactos de bala que se presume guarda relación con los hechos. Este figura como hurtado en el área de Bayamón. La escena fue trabajada por agentes de la división de homicidios, en unión a agentes de servicios técnicos del CIC de Mayagüez y el fiscal Carlos Cáceres de la Fiscalía de Mayagüez. Aparece persona sin vida de forma misteriosa y sin causa justificada en San Juan. Agentes adscritos al precinto de calle Loíza investigaron preliminarmente una querella de caso médico que resultó en persona muerta a eso de las 12.58 de la tarde del jueves, en el edificio 29 del residencial Luis Llorens Torres, en Santurce. Según se informó, la policía recibió una llamada de alerta a través del sistema de emergencias 911 sobre una persona que no respondía. Al llegar los agentes al lugar, encontraron en el interior del apartamento 620 el cuerpo en estado de descomposición de lo que aparenta ser una mujer. Al momento no presenta signos de violencia visibles. Personal adscrito al CIC de San Juan se hicieron cargo de la investigación. Tras las rejas hombre que alegadamente amenazó a su madre y padrastro con quitarles la vida con machete en mano. Personal del distrito policíaco de San Sebastián, adscritos al negociado de la policía de Puerto Rico y la fiscalía local sometieron cargos por violaciones a la ley de armas, amenaza y obstrucción a la justicia contra Ángel David Cruz Fernández, de 25 años y residente de San Sebastián. Los hechos que se le imputan a Cruz los cometió a las 10.10 de la mañana del miércoles en el barrio Calabazas, de San Sebastián, cuando armado de un machete acudió a la residencia de su progenitora Damaris Feliciano, de 45 años, donde la amenazó de muerte tanto a ella como al esposo de ésta, identificado como Carlos González, de 59 años, quienes se comunicaron al cuartel local acudiendo al lugar los uniformados, contra quienes el imputado se tornó agresivo y combativo, teniendo éstos, que utilizar el dispositivo de control electrónico para neutralizarlo y ponerlo bajo arresto. Los cargos contra Cruz fueron presentados ante el juez Orlando Avilés, el cual determinó causa contra el imputado, imponiéndole una fianza de 50 mil dólares, la que no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Ponce. Radican varios cargos grave y menos grave contra una mujer. Yajaira Pesante López, de 42 años, sostuvo una discusión con sus vecinos y armada de un machete amenazó a la familia y luego con una piedra la lanzó hacia el vehículo Mazda 3, del año 2013, ocasionándole daños al cristal delantero. Un agente del distrito de Lares, arrestó a la mujer y al llegar el cuartel de la policía, ésta se tornó agresiva y escupió al sargento Marno Olivencia Rivera, del distrito de Lares. Se consultó con el fiscal de turno, quien ordenó radicar los cargos criminales contra Pesante López, por los delitos de la violación a la ley de arma y por los delitos menos grave, daños, alteración a la paz, amenaza y agresión menos grave por escupir al sargento. El caso se presentó ante el juez Rafael Pérez Miranda, del Tribunal de Utuado, quien luego de escuchar la prueba determinó causa y le impuso una fianza de 10 mil dólares, siendo ingresada en la cárcel de Bayamón. La vista fue pautada para el próximo 9 de enero del 2023. En el Tribunal de Utuado y el caso menos grave fue pautada el 23 de enero, en Tribunal de Lares. Meten preso a sujeto por alegadamente golpear a su compañero consensual en Guayanilla. Agentes adscritos a la División de Violencia Doméstica, en unión a la Fiscalía del Tribunal de Ponce, radicaron dos cargos por violación al artículo 3.1 de maltrato bajo la ley contra la violencia doméstica, esto contra José Iván Camacho Albino, de 43 años. Dicha radicación fue por hechos reportados en fecha del 20 de diciembre del presente año, donde según manifestó el perjudicado, que su pareja consensual lo agredió y causó daños a unos enseres. La investigación estuvo a cargo de agentes de la División de Violencia Doméstica, los que presentaron denuncias en unión a la Fiscal de Turno, ante la juez Mayra Peña Santiago, quien luego de evaluar las pruebas presentadas, determinó causa en los dos cargos contra Camacho Albino e impuso una fianza de 100 mil dólares, la cual no fue prestada y fue ingresado en el Complejo Correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateo, en Ponce. La vista preliminar fue pautada para el 3 de enero del 2023, Tribunal de Ponce.